Que onda guacho, en este video cortito les voy a enseñar como parar un Ruge L en Mirage Bueno, imagínense que ustedes están acá, cubriendo, están cubriendo ventanas, les tiran este humo, tienen unos pares El de L les canta que no están por correr, listo, ustedes se vienen para acá, se ponen en esa esquina En este pendorchito, apuntan acá a la esquina de esta Clic izquierdo, caminan un poco, lo tiran Explota el humo, se suben acá, se suben acá, se clavan acá Si pasa uno, no, no rompen las patas Si pasa uno y se queda ahí medio mirando para ver qué onda, no rompen la boca Los de acá, nada, no ven, nada, miren Hay gente que están los de acá, tiran este humo, me gustó yo Me cayó mal, bueno, si está el humo ahí Ven acá, al de ahí, ni lo ven, esa no es A vos que estás acá, no te ve nadie, nadie te ve Y vos, pum, rompe las patas a todo Conocimos la vuelta Ok Gracias.